Gracias a todas las personas que estáis aquí. Queremos agradecer muy especialmente a los grupos municipales de Izquierda Unida, UTID y el PSOE por habernos invitado a participar en este acto. También quiero agradecer a los concejales del Partido Popular, que han visto varios por aquí, del equipo de gobierno que han venido, y a los del Círculo de Podemos, que también han ganado por aquí. Cuando nos dijeron que querían hacer este acto, nosotros nos pareció muy bien, porque pensamos que este acto puede servir para que las personas que viven en Vía Viciosa y que tienen miedo que por su orientación sexual sean discriminados o sean de alguna forma rechazados, sientan el apoyo de sus vecinos. Y para ellos y para todos vosotros van estas palabras. Somos. Somos vecinos, amigos, visitantes, por aseos. Somos. Somos hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos. Somos. Somos deportistas, sedentarios, sucercotados, normalitos, discapacitados, tímidos, atrevidos, inquietos, abúdicos, aburridos, divertidos. Somos. Somos de derechas, de izquierdas, de centro, de nada, comprometidos, pasotas, rebeldes, sumisos, indignados, agradecidos. Somos. Somos católicos, musulmanes, agnósticos, protestantes, judíos, budistas, ateos, indiferentes. Somos. Somos heteros, bisexuales, gays, lesbianas, confusos, transexuales, activos, pasivos, versátiles, amorosos, desconfiados, promiscuos, castos, románticos, cañeros, fieles, infieles. Somos. Somos distintos. Somos diversos. Somos únicos. Somos valiosos. Somos. La Asociación de Vecinos de Villavecés y de Medión os invita a ser como sois, a conoceros y conocer a los demás, a aceptaros y a aceptar a los demás, a amaros y a amar a los demás, y a disfrutaros y a disfrutar de los demás. ¡Viva la diversidad! ¡Gracias!